En ATE, dos ladrones vulneraron la puerta e ingresaron a robar a una óptica recién inaugurada. Se llevaron equipos valorizados en más de 40 mil soles. Según el dueño del local, uno de los malhechores se habría hecho pasar como cliente días antes del robo. Ni el sonido de la alarma los detuvo y continuaron con su plan de llevarse todos los equipos de valor que encontraron a su paso. No sabemos qué vamos a hacer ahorita con mi pareja, hablándolo por las deudas que tenemos. No podemos abrir la óptica porque no podemos trabajar sin eso. Este joven emprendedor se convirtió en la nueva víctima de la delincuencia. Estos ladrones aprovecharon la oscuridad de la noche para vulnerar la puerta principal de su negocio e ingresar a robar equipos de medición de su recién inaugurada óptica, valorizados en más de 40 mil soles. Y en las imágenes se puede observar que ellos ni bien ingresa suena la alarma y como que se asustan, ¿no? Y ellos continúan, dicen, oye, porque la alarma es intermitente y proceden con el robo, ¿no? ¿Qué es lo que se lleva? Bueno, se llevaron mis seis equipos. Los delincuentes habrían llegado a bordo de un auto blanco con casquete de taxi y huido en el mismo vehículo que captaron cámaras vecinas. Sucedió en esta óptica, ubicada en la urbanización Praderas de Pariachi, en Ate, zona convertida en predilecta por los delincuentes. Hace aproximadamente ya 20 o 30 días a otro colega le robaron su óptica que recién aperturaba, ¿no? Recién aperturaba y le robaron a los dos días. Según el dueño del negocio, uno de los sujetos se habría hecho pasar como cliente días previos al robo, pues según este video, aquí aparece con el mismo gorro, lentes y la misma mochila que usó en ambas oportunidades. Ya que tengo las cámaras, le digo a los colegas que no compren equipos robados, ¿no? Que verifiquen de dónde vienen esos equipos que les quieran vender. Este joven emprendedor espera que con estas imágenes puedan identificar y atrapar a estos ladrones que vienen haciendo de las suyas en esta zona de Ate. La denuncia fue puesta en la comisaría de Huaycán. ¡Gracias!